qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar del nuevo hace cobra alemán electric y como dice el título aquí herencia competición con tecnología eléctrica bueno como sabemos la marca ac cars sigue dando pasos con su modernización y ahora está ahora está anunciando el lanzamiento de una de una versión limitada que solamente tendrá dos ejemplares que están inspiradas que van a estar inspirados en su máquina en su máquina de la de la versión 1963 telemancy bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno hace ya unos meses la marca automotriz británica ac cars que es el que es responsable de el de la famosa y mítica máquina cobra anunció el regreso de su famoso de su famoso automóvil al presente con una mecánica con una mecánica quiero decir actualizada que va que ahora va a poseer una versión totalmente eléctrica que va a tener que va a ser con una serie limitada de 58 ejemplares ahora vuelven a la acción con otra versión mucho más especial y más exclusiva porque la la entidad británica va a resucitar a su a su máquina hace cobra en el que compitieron en las 24 horas de le mans del año 1963 aunque con una tecnología totalmente eléctrica bueno se va a llamar así así cobra alemán electric y va a conservar toda la esencia de esa máquina de carrera de de la de la compañía en los años 1960 aunque con un motor eléctrico bueno eso sí los amantes del carácter visceral de este modelo no 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 debería lamentarse porque este ejemplar va a contar con un bloque eléctrico que va a tener como potencia 200 y 460 kilovatts y lo que equivale lo que equivale a 625 cv y va a tener como par máximo 1000 nm bueno por lo demás van a ver dos ejemplares que la compañía ac cars va a construir en esta de esta automóvil van a ser una fiel recreación de de la máquina que participó en los años 60 las 24 horas de le mans incluyendo una carrocería de ac heritage que se va que se emplea parte de la tecnología original con la que se produjeron hace ya seis décadas y en la artesanía y el toque humano siguen estando muy presentes para que se examine así y se deteste cualquier irregularidad en los paneles de aluminio de alta calidad y darles forma a hasta crear sus famosas curvas incluyendo incluso su techo cerrado desmontable la gran diferencia respecto a los ac de ciudad más comunes y que en le mans servía para mejorar la aerodinámica en total la compañía ac cars construyó en su día dos máquinas para alemán si ahora cada uno de ellos se va a se va a replicar en en con en forma de seis ejemplares limitados van a ser 12 máquinas en total que se van a ofrecer con un precio de 600 mil libras esterlinas algo así como 200 200 millones de pesos chilenos se espera que está estos mismos modelos se van a se presenten en sociedad para la para la próxima versión 2021 de las 24 horas de le mans que se van a hacer que se van a celebrar previsiblemente para los días 12 y 13 junio y con esto me despido adiós camifuera chao